Noche de parranda Noche de parranda, noche de alegría Bailando esta salve con Juana María Es Juana María, vieja bailadora Por eso le llaman la madrugadora Noche de parranda, noche de alegría Bailando esta salve con Juana María Es Juana María, vieja bailadora Por eso le llaman la madrugadora Bailando esta salve con Juana María Noche de parranda, noche de alegría Noche de parranda, noche de alegría Bailando esta salve con Juana María Es Juana María, vieja bailadora Por eso le llaman la madrugadora Noche de parranda, noche de alegría 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 Gracias.